Hola, ¿qué tal? A todos los que me están viendo en este mi canal de Marco Jazz, como pueden ver voy manejando, voy rumbo a mi evento, tengo un baby shower y estoy muy contento, muy agradecido a mi clienta Abigail, voy para Ecatepec, es mi primer evento del 2021, así que síganme en este vlog porque se va a poner muy interesante. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Hemos finalizado otra vez en Tomás, estoy con los futuros papás. Quiero preguntarle, ¿qué tal vieron el servicio de Marco Iás? Ay, muy bien, la verdad, muy divertido, nuevos juegos, muy diferente a los tipos. ¿Rompemos con lo tradicional? Sí, me gustó mucho, muy dinámico, muy diferente a lo tradicional, rompió con eso. ¿Papá, sí lo recomiendas? Sí, muy recomendado. No, 100%. Yo los veo hasta otro videíto más, gracias. Gracias. Amigos de las redes sociales, pues bueno, ya terminamos el evento, quedo muy satisfecho porque los papás me recomiendan al 100, les gustó mi trabajo que es lo importante. Muy agradecido con Dios y la vida porque me pone clientes muy, muy, muy accesibles, muy padres. Y bueno, síganme en mi canal, recuerden contratarme y cotizarme a mi número de WhatsApp que es un 55 38 59 15 60. Así que yo los veo hasta otro video más. No, 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 no Gracias por ver el video